En un año complejo en lo económico, ahorrar no ha sido una alternativa para los chilenos. Siento que el chileno de por sí tiene una capacidad de ahorro prácticamente nula. Súper difícil ahorrar hoy en día porque como está todo tan alto y todos los problemas que hemos tenido entre la AFP, los retiros y la pandemia. Está difícil ahorrar, está difícil la situación. Sin embargo, Banco Estado inició un nuevo instrumento. Se trata de una cuenta de ahorro premium, pero esta vez valorizada en UEFE. Es súper importante porque en periodos actuales, donde estamos con inflación en torno al 6,5%, son cuentas de ahorro que ganan la UEFE y además ganan una tasa de interés. Y nos gustaría que nuestros clientes ahorraran para que no pierdan el valor del dinero en el tiempo. Una inflación que ha llevado al alza la unidad de fomento que se cotiza sobre los 30.600 pesos y que ha tenido un incremento en 12 meses de 1.655 pesos. Un ahorro en UEFE, la diferencia está en que el ahorro en UEFE imita el comportamiento de la inflación, que hoy en día está subiendo de manera importante, mientras que un depósito en pesos fija una rentabilidad, pero en pesos, que hoy en día es menor que lo que aumenta la inflación. Cuenta de ahorro que tendrá el siguiente funcionamiento. Se reajustará al valor de la UEFE más tasa de interés anual. Su monto de apertura es de 10.000 pesos, tendrá un tope de 30 UEFE, cerca de 900.000 pesos para un retiro inmediato. Se podrá hacer hasta tres giros en un año y su apertura se hará a través de la aplicación del banco o en sus sucursales. Sería bueno, la verdad que casi todo lo calculo en UEFE es menos sueldo. Bueno, porque generalmente la unidad de fomento siempre está subiendo. Me parece buena la idea, pero me fijaría también en lo que es la letra chica. La UEFE ha tenido la tendencia de subir todo el rato. Si uno puede ahorrar en UEFE, se estaría como autoajustando. Actualmente las opciones de ahorro menos riesgosas son los depósitos a plazos con tasas de interés entre 0,1 y 0,5%. La inversión más arriesgada, acciones o fondos mutuos, pero que están sujetas al baimen de la economía. Hace mucho tiempo la industria de fondos mutuos en Chile ha crecido bastante y es ahí donde generalmente las personas han ahorrado en el último tiempo en el sistema financiero. También existe la cuenta 2 de la AFP y hoy en día el abanico de posibilidades de inversión es enorme. El llamado es a educarse, a informarse. Alternativas de ahorro en medio de un año en donde las economías de los hogares se han visto afectadas por una inflación y una UEFE que golpea directamente el bolsillo de los chilenos. ¡Gracias!